Muchísimas gracias, un saludo cordial, a través de la página oficial, el hermano Evo Morales Ayma acaba de llegar al aeropuerto del departamento de Oruro, donde la música autócona se supera para participar de la gran fiesta de la gata, aquí los hermanas y hermanos con la música autócona y en área tímida de la región, lo reciben desde esta manera y por supuesto, el hermano Evo Morales Ayma, sacando la tarja, las amigas ganadoras de la mañana van a participar como de octubre, la gran arata, aquí lo que acontece en la transmisión en directo a través de su cuenta de la página oficial, la música en Facebook. ¡Gracias! Música 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 Muchísimas gracias, tenemos también a nuestra compañera Esther Chambi, aquí vicepresidenta de la dirección departamental quien también ha recibido al hermano Evo Morales, ¿cómo se siente hermana? Buenos días Muy buenos días compañera, aquí todos felices en Oruro, recibiendo a nuestro hermano Evo, esta es su tierra, la cuna, aquí nuestro pueblo Orinoca, como siempre presente, con toda nuestra cultura, demostrando aquí en esta anata andina nos sentimos, como le digo, orgullosos, agradecidos y bendecidos por este nuestro hermano Evo Morales, que es hijo de nuestra tierra Saludos a todo el país ¿Qué le presenta la anata andina, hermano? En la anata andina estamos en el tiempo de jayupacha, hermanita, estas costumbres que nosotros hacemos en cada municipio, en cada provincia, en cada comunidad es más invocación a la lluvia, nosotros en este tiempo todos estamos agradecidos para la producción y estamos también pidiendo un poco de lluvia, ¿no? para que le da la producción entonces eso es el jayupacha, estamos en ese tiempo hermanita, y en Oruro es una costumbre, todo este mes vamos a estar con esa linda costumbre Muchísimas gracias hermana, vamos a escuchar la letra de esta hermosa canción ¡Evo! ¡Evo! ¡Evo Morales! Junto a su pueblo, hermano Evo Morales Junto a su pueblo, buscando la liberación de los lindas ¡Gracias a Jesús! ¡Evo! 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 Bien, en esta comisión también acompaña al senador Leonardo Loza Con quien vamos a conversar en este momento Senador, buenas tardes, buenos días senador A través de la página oficial del hermano Evo Morales Estamos realizando una transmisión en directo Ustedes también acompañando en esto que va a ser el festejo de la Natandina Bueno, siempre es un orgullo estar al lado de nuestro hermano Evo Morales Siempre es un orgullo al lado de estar de su origen, de su pueblo De su música, de su vestimenta acá en la ciudad de Oruro Así que una alegría, un orgullo estar acá en nuestro Oruro Un Oruro cultural, un Oruro tradicional Un Oruro que tiene su propia música autóctona Así que estamos acompañando, como siempre, a nuestro hermano Evo Morales Que estoy seguro va a ser una jornada muy divertida Muy aceptada y muy folclórica de esta región y de este departamento Muchísimas gracias senador El senador Leonardo Loza, como de costumbre, siempre haciendo compañía En las actividades que realiza el hermano Evo Morales Saima, por supuesto, el presidente de la Cámara de Senadores Andrónico Rodríguez También lo está acompañando en esta festividad Como miembro ejecutivo también de las seis federaciones del trópico de Cochabamba Y continúa esta gran fiesta en puertas del aeropuerto del departamento de Oruro La Cámara de Senadores Andrónico Rodríguez 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 ¡Gracias! 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 ¡La segunda pieza! ¡Gracias! ¡Con estas imágenes de momento vamos a irnos a finalizar con esta transmisión vamos a escuchar también algunas palabras del senador Andrónico Rodríguez quien ha acompañado al hermano para participar de este importante hermanos y hermanas de Orinoca lugar, origen de nuestro hermano Evo muy contento de compartir ya a vísperas de inicio del carnaval Oluro es reconocido a nivel nacional e internacional por su alata andina y el carnaval en honor a la virgen del socavón pues que mejor estar estos días acá para compartir esta tradicional fiesta de la nata andina con nuestros hermanos y hermanas y acompañando a nuestro hermano Evo muy contento, muchas gracias bien, con estas pequeñas palabras el senador Andrónico Rodríguez se ha referido a la festividad de la nata andina va a continuar esta esta gran fiesta y y y y y y y y y Gracias.